Diputados de la Asamblea Nacional iniciaron su 38 legislatura parlamentaria, en la que el diputado Carlos Emilio López hizo un resumen de la estrategia y lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo Humano y lucha contra la pobreza. Este cuenta con 12 lineamientos. Una macroeconomía, una economía sana, estable, en donde se combina una política fiscal, una política macroeconómica estable, de todo lo que tiene que ver con la balanza de pagos, que apunte a crecimiento económico, a inversiones extranjeras, a generaciones de miles de empleos. Un segundo lineamiento tiene que ver con condiciones básicas para el desarrollo. Eso es seguir ampliando la cobertura de energía eléctrica, de agua potable, de alcantarillado básico, seguir construyendo infraestructura vial, caminos, puentes, carreteras, entre otra infraestructura económica y social. Un tercer lineamiento tiene que ver con avanzar en la promoción de la equidad y la igualdad de género. Es decir, restitución plena para los derechos de las mujeres. Acceso al crédito a las mujeres, titulación de tierra, acceso a la tecnología, participación política, mejorar condiciones y niveles de vida para las mujeres del campo y la ciudad, para las mujeres de todos los tratamientos sociales. Un lineamiento cuatro es protagonismo de la juventud. La juventud como actora, la juventud como artífice del desarrollo local y del desarrollo nacional. Potenciar las habilidades económicas de los jóvenes. Dentro de este plan también está la titulación de tierras colectivas de pueblos originarios y afrodescendientes en comunidades de la costa caribé. Se seguirá avanzando en la titulación de las tierras. Estamos hablando que casi el 31% del territorio nacional está titulado a favor de los pueblos originarios y afrodescendientes. Esto ha posibilitado un modelo de desarrollo que respeta la multiculturalidad, la multietnicidad de la costa caribe. Se seguirá avanzando en la construcción de un modelo educativo en donde los niños y las niñas de la costa caribe son educados en su propio idioma. Se seguirá avanzando en el modelo de salud que respeta esa multiculturalidad. Y no solamente son las políticas de salud preventivas, atencionales e integrales que puedan diseñarse del Ministerio de Salud, sino también considerando la sabiduría milenaria de los pueblos ancestrales de la costa caribe. Noticias 12, Darlene Tellez.